Bueno gente, hoy Carlito empieza las clases. Vení Carlito que te voy a preparar las cosas. Mirá Carlito, este va a ser tu cuaderno de Winnie Pooh, tu lápiz. Y me quedé sin plata para la mochila, boludo, pero mirá, te conseguí una bolsita. Ya esto, ya fue. Bueno Carlito, tomá, andá a hacerle caso a la profe, dale, andá a estudiar, dale, tomá, agarrá. Uno, Carlito, si fue a la escuela yo me voy a dormir, mirá, mi campo es un desastre. ¿Para qué le voy a ordenar si siempre la tengo desordenada? Bueno gente, yo me voy a dormir un rato porque estoy re cansado. No, la concha de tu madre, ahora toca la puerta. ¡Oh Dios mío! ¡Carlito! ¿Ya viniste ya? ¿Y qué pasó a la escuela? A ver qué hiciste a la escuela, prestame, no, no, prestá a ver qué hiciste a la escuela. Me llevó un mensaje. Carlito, Carlito es tu profesora, me mandó un mensaje a tu profe. Hola, a Carlito le pedí que dibujo un regalo. Por favor, mira el cuaderno y hable con él. ¿Qué hiciste ahora, boludo? A ver qué hiciste, ¿qué hice? Dibujar un regalo para la profe. ¡Vos, boludo, dibujaste un pito! ¿Cómo haces dibujar eso? ¡Ah! ¡Pará boludo, pará! ¡Ah! ¡Ah!